¿Esas son las piernas que a estas alturas ya pasan factura o fue un mal día simplemente de cabezas, de piernas, de todo? Bueno, repito, vuestro análisis es bastante superficial, bastante gratuito, no tiene nada que ver con el análisis de un profesional. Para mí hicimos un partido muy bueno durante 60 minutos, con 10-15 minutos en los que el rival, porque es otro rival de una gran calidad, que tiene sus posibilidades. Y nada, aceptamos cualquier cosa que suceda dentro del terreno de juego con deportividad y nos centramos en lo que podemos mejorar. Entonces, una derrota contra el Madrid no genera dudas, también sería la primera vez, ¿no?, de esta temporada. Bueno, repito, habla de lo que quieras, yo te contesto de lo que me apetezca. Eso seguro. El Atleti, entonces, ¿cómo crees que va a salir? ¿Como en el partido de Liga a por vosotros desde el primer momento o como el Madrid? Atrás y a ver qué pillo. Pues pregúntaselo, Simeone. Piqué me ha dicho también que ya no va a haber más Periscope, pero que tiene preparada otra sorpresa. Yo no sé si estás informado, si tienes miedo, Luis. No, no, no me interesa mucho. Estas cosas, ahora iba a debutar yo haciendo un Periscope y ahora ya no lo va a hacer Piqué, pues nada, mala suerte. ¿Te esperamos? Sí, sobre todo para vosotros. Por eso. Gracias. Gracias.